Me dedico a la medicina veterinaria de pequeños animales, principalmente en el área de emergencia y cuidados intensivos. Por lo mismo que hace muchos años formé, soy directora de emergencias veterinarias en Puerto Montt, además soy docente de posgrado en Latinoamérica y actualmente estoy con un nuevo proyecto desde diciembre de 2020, que es Farmacia Veterinaria Chile, donde estoy desarrollando para Chile y Latinoamérica el uso de cannabis medicinal en los animales. Mi contribución a la medicina veterinaria es estar permanentemente estimulando e impulsando el desarrollo de las emergencias y cuidados intensivos, buscando y brindando la mejor forma de cuidar a las mascotas. Por otro lado, también impulsar y motivar a todos los colegas, a todos los médicos veterinarios de Latinoamérica en el uso del cannabis medicinal para mejorar las terapias en los animales. Mi anhelo es que más mujeres se unan a nosotras en los consejos regionales, en las comisiones permanentes de Colmevet y así potenciemos la medicina veterinaria en Chile. Me propongo y les pido a ustedes ayudarme a proyectar el Colegio Médico Veterinario de Chile para que sea líder de medicina veterinaria en toda Latinoamérica.